¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lady May, continuando con este Dragon Age Origins, justo tras haber terminado la misión de regreso a Ostagar, que nos había ocupado dos streamings, entre unas cosillas y otras. En el último hubo mucha muerte y destrucción, especialmente por parte de unas arañas corrompidas hacia el grupo, pero bueno, ya lo habíamos solventado junto con la destrucción definitiva del dichoso nigromante, que nos llevaba por la calle de la amargura. Y ahora me encuentro aquí, en la capilla del pueblo de Risco Rojo, y diréis, bueno, ¿y por qué estás aquí? Bueno, pues porque aquí teníamos a Irenia, que no sé si os acordáis que cuando estuvimos en Risco Rojo decía Irenia, entonces pues le hablaba y me decía hola, muy buenas tardes, y yo, muy buenas tardes, y no decía nada más, porque teníamos que ir a Denerín a coger una misión, y ya pues, ya que estamos aquí, he pasado por el mapa, he salido del campamento, de las limitaciones, bueno, las lindes de Ostagar, donde hemos montado el campamento, hemos salido, y como teníamos que ir a la misión esta de las cenizas de Andraste, que están justo en el oeste, he decidido, pues pasarme por aquí, para completar la misión, creo que era de los irregulares de Blackstone, así que bueno, si estamos listos y preparados, let's do it. Lamento tener que decirte que tu marido ha muerto, no, te traigo, yo siempre opto por esto, ¿no? Porque la primera es algo como, hola, ¿qué? La tercera es un poco irónica, y la segunda como que es la más formal, o sea que... Bueno, y ya con esto terminamos, noticias de muerte, has entregado las condolencias, vuelve de Colos, irregulares a por la recompensa, de acuerdo, que estaba aquí en la capilla, Y diría que también tenemos que cobrar recompensas en el tablón del cantor, y que los irregulares también tienen aquí su huequecillo, mira, aquí está, el cantor. ¡Blessed are the peacekeepers, champions of the just! Y además, estaba justo donde encontramos la pólvora y, bueno, demás componentes para hacer la barrera esta de fuego, justo aquí en el... Aquí en la... en la... en el descenso este, del castillo, para detener los... la oleada de no muertos, y bueno, los habíamos dejado, lo habíamos dejado ahí porque no teníamos suficientes puntos en abrir cerraduras, Y dije, bueno, pues ya que estoy, veis aquí, que estaban puestas las barricadas y todo, pues justo donde encontramos la pólvora para hacer las barricadas estas de fuego, Encontramos justamente el... bueno, el... todo... todo el material y tal, y había un cofre, en el cofre pues lo he abierto, y no había más que una mísera armadura de enano, o sea que... Fuck. Estoy muy jodida de inventario. De hecho, creo, creo, que... Llegado el momento... Llegado el momento, creo que tengo que quitarle... que ahora tengo que quitarme a Zybran, porque, claro, como está relacionado con la misión de Andraste y todo esto, Hay un personaje en nuestro... en nuestro grupo que sí que quiere, que sí que tiene bastante interés en todo el tema de las cenizas y demás, Y bueno, creo que ese personaje es Liliana, y diría que ese interés va a hacer que quiera acompañarnos, y claro, entonces me quitaría a un guerrero cuerpo a cuerpo para ponerme otro personaje a distancia, Lo que terminaría siendo pues un poco... un poco comprometido porque yo todavía Liliana la tengo con el nivel adecuado para ir a... Para ir a... a combate cuerpo a cuerpo, no es... no es Zybran, no es un duelista ni nada. Entonces, le voy a quitar a Zybran sus dos espaditas, le voy a dejar el arco este, que es un arco antivano, tampoco pasaría nada, pero... Es que en verdad... le voy a quitar también esto, y voy a ponerme... Ay no, tú te quedas, tú te vas, y tú conmigo, vale. A ver, vamos a repasar... Es que no tiene... no tiene ni siquiera... ni siquiera... Nada esta mujer, 10 resistencia mental... Es un desastre, es un desastre... El equipo, el equipo de esta... de esta mujer... Bueno... Guarda promesas... Daga de cuervo... Necesitaba... necesitaba ganar tiempo y ganar de... puntos, de destreza... Con ella... De hecho tiene... tiene que subir un nivel... A ver... si tiene que subir nivel, entonces le pongo un poquillo de fuerza... A ver, espérate cuánto... Cuánto necesito para... para que X equipe algo así decente... 27 a fuerza, la madre que la parió... 27 a fuerza... 28 a fuerza... 38... madre de dios... Vale, pues... Vamos a ponerle fuerza... Ah... Experto en armas cuerpo a cuerpo... Vamos a ponérselo... Porque es que... A Kerial se la tengo... se la tengo subida... Eh... Pero en verdad debería... Debería podérselo... Podérselo quitar... En un futuro... Creo que hay un objeto que te... Que te permite quitar puntos... Y ponerlos... Ponerlos... Ponerlos todos más o menos... Pero en fin... Eh... Vamos al equipo... Le voy a poner... El... Lo que le he quitado a este señor... Esta... Y... Esta... Y ya pues todo esto... A ver... Y como segundo arma tiene... El matalobos... Y diría que... Ya está... Le voy a poner esta... Por poner... Pero en principio... Ya estaría... Ay... Cruzamos los dedos... Porque mi niña... Mi niña... Tampoco es que sea... O sea... Las novias... Tampoco es que sean muy... Muy tochas... Vale... Pues vamos al pueblo de refugio... ¡Uff! Encuentro... Un encuentro... Las montañas de la espalda helada... A ver que nos encontramos aquí... Corre... Si organizas tu propia emboscada... A ver... Si escuchas... Creo que si escuchamos... Corre... Si organizas tu propia emboscada... Para variar... Son bandidos... Es que... Digo ya... Ya más o menos... Me estoy viendo... Porque no tienen ningún estandarte... Ningún... Uniforme... Ni nada... Vale... Ah... Voy a ponerlos por aquí... Tu... Mira por allí... Tira para allá... Tu... No hay ningún mago... ¿No? Bandido... Mago... No hay... Ok... Pues venga... Vale... Morriga... Muy bien hecha... Esa ventisca... Vamos a conjurar una tormenta... Por aquí... Vaya... Estén... Estén... Necesito... Necesito que... Pares... Esta oleada... A ver... A ver... Qué podemos hacer por aquí... Porque de momento... Estos están ahí... Un poco apurados... Ah... Voy a... Tirar... Esto... Qué mal puede ser... Llevar a Liliana... Madre de Dios... Estate quieta... Estate quieta... Aquí... Porque... Joder... Vaya paliza... Vaya paliza... Vaya paliza... Vaya paliza... Vaya paliza... Vaya paliza... No... 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 Tú quédate aquí... Líder... Fuera... Muy bien... Estupendo... Madre de Dios... Es que no me lo puedo ni creer... Lo bien que lo estamos haciendo... Dios bendito... Quédate aquí... Por el amor de Dios... Quédate aquí... Vale... Vale... Ya está... Ah no... Si queda... Si quedan ahí más... Quedan ahí más... Por Dios... La otra ya va para allá... La otra ya va para allá... No... 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 ¿Qué haces? Tú vete para allá... Anda... Vete lejos... Porque te estoy viendo... Te estoy viendo... Pasarlas muy mal... A ver... No... 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 Es que... Sten... Sten se los puede cargar siempre y cuando no falle... Muy bien Liliana... Estupendo... Joder... Es que estás fatal... Liliana es de las pocas que... Vamos... Desde... Mírame pero no me toques... ¿Hay más? Creo que hay más bandidos por arriba... A ver Vale Por aquí Algo más Líder, virotes de hielo Dios, diría bandido humano Por ahí Vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Champiñones de las profundidades No, mira, están ahí Chicos Les hemos cogido por sorpresa Vaya Madre de Dios Bueno Se ha quedado Liliana un poco Un poco así Porque ella La diplomacia sí Pero lo que es el combate Como que no Como que el combate No le va mucho a esta mujer Y esto Todo lo que me está Me estoy encontrando aquí Es Uy, uy, uy Menos mal Menos mal Que no hemos Avanzado por ningún sitio Ni nada Porque vaya tela A ver Por aquí Hay alguna cosilla Porque ya es que me espero Me espero trampas Me espero del todo Mira la niebla Un bandido Justo ahí Ok ¿Y cómo es que este No me ha saltado antes? Vale Ok Madre mía No está mal No está Ups Otra trampita Venga Pues la experta en trampas Que vaya para allá Y que empiece a quitar Trampa de resorte Trampa de resorte Esto si no Si no vamos con cuidado Vale Este encárgate de esto Ok Se ha quitado la trampa Yo diría que sí Sí Se ha quitado Muy bien Esto Es por aquí Esta gente Joder No tienen absolutamente Nada Pero nada No sé si serán Simplemente bandidos O que tendrán Que tendrán Algún Algún Escondijo Por aquí O algo O si serán parte De la trama Vamos Por aquí No puedo No puedo volver Eso es de luego Por aquí No puedo volver A ver A ver Mapamundi Pues será aquí O sea que No Vale Por aquí Entonces Por aquí Y justo aquí Vale Tiene sentido Era el único camino despejado Que había De acuerdo Bueno Quizás me voy a arrepentir De llevar a Liliana Conmigo Joder Pueblo del refugio Ok Vamos A guardarlo Raíz mortal Por aquí Guardia Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uh! ¿Con qué Esto es refugio Tengo algunas preguntas ¿Desde cuándo Existe refugio? Haven No nos preguntamos Tradición Ok Por fin te pillo En directo Sí Sí Bastante escurridita ¿Vuestras adicciones Son muy diferentes De las nuestras? ¿Vuestras adicinas No son las adicinas De las ciudades De risco rojo Cuando me salga Cuando me salga Un bicho enorme Diré Bueno ya está El poderío Ya se me ha ido Muy bien ¿Has oído hablar De la urna De las cenizas? Yo creo que este Que este señor Sabe Las investigaciones Del hermano Genitivi Sugieren lo contrario Tiene malilla cara ¿Y no sabe Si el hermano Genitivi Ha pasado por aquí? Vale Ok Ahí todo el grupo Mirándose Bueno pues Me gustaría Visitar refugio Una temporadita Puede que parezca Un poco pesada Pero ¿Hay un tal hermano Genitivi por aquí? Bueno Ok Esto creo que no me ha salido antes ¿Por qué un reverendo Padre? ¿El sacerdosio Está reservado A las mujeres? Vale Creo que esto ya Ok Venga pues Adiós Venga Con Dios eh Con el hacedor Uy si Si It's obvious Si Muy obvious Ay Dios mío Este No es el momento No es el momento La segunda Así lo que Lo cogeremos Desprevenido Me gustaría Me sorprendere Si mi enemigo Contra ataca Por correr Y despegar Una montaña F**k Ya A ver El Arl Imon Está enfermo Por eso Estamos aquí Sí El del 2 Mejor Porque al fin Al cabo El Arl Imon Es una parte Importante Y sus Caballeros Nos ayudarán En la batalla Las cenizas Lo curarán No tengo duda De tu fe Estoy empezando De tu sanidad Pero El archdemón No estoy huyendo Estoy encabezada Al cornoque No estoy huyendo Estoy recabando Fuerzas Suerte que tengo Suerte que tengo Cuatro puntos En persuadir O así ¿Tengo cuatro puntos O tengo tres? Ahora estoy dudando Un poco ¿Dónde? ¿Dónde están Los puntillos? Aquí Cuatro, cuatro Tengo cuatro puntos Ya los tengo completos Es como A mí no me ladres A mí no me ladres Que te ladro yo Más fuerte Come, come, come Un poco Me he quedado Me he quedado muy callado Porque estaba pendiente De pillar toda la rima Y con madre mía Y no para de repetir lo mismo Pero joder Canción más lúgubre Vaya, incluso el niño respondió Aquí Vale, ok Porque antes estabas cantando Una canción muy extraña, niño Apuesto algo a que eres un chico muy listo ¿Qué sabes sobre refugio? Venga, examen Tienes unos ojos preciosos También te lo digo Sí, enséñamelo El niño saca algo del bolsillo y te lo enseña Un dedo de hueso, blanqueado por el sol Y pulido a la fuerza de manipularlo Estoy por Tirar colina abajo Y decir Bueno, pues esta visita ha sido muy interesante Niño, anda No tienes cosas Las que jugar Si tú dices que te da suerte Este, no sé Estos pseudo amenazas No me agradan demasiado Es como Sé cuando no soy bienvenida Lo estoy sintiendo en el aire Y en el agua Y en el viento O sea Que el aire forma parte del viento Pero ok Ah, mira, un librito A ver Muerto de un templario La seca y polvorienta tierra Debora las gotas saladas Que salpican su superficie Un diminuto insecto se detiene Sintiendo las vibraciones Y se escabulle Dejando atrás a su invisible enemigo Las gotas caen Y los negros círculos convergen Creando un espejo para su creador Las emociones primarias De sed de sangre Y pesar Se mezclan formando un cóctel letal Capaz de quebrar al más firme de los hombres La jurisdicción de la fuerza Debe claudicar ante el espíritu Ni brazo ni pecho Solo los más sabios Recurren a su santuario interior Para separar su mente De una locura que todo lo consume Voces seductoras Susurran promesas de gloria Y esperan en el débil sendero de la carne Voces que conllevan una muerte mucho peor Que la que depara el plomo y el acero Estas promesas vacías Repiten lo insondable Eternamente Viviendo entre las comodidades De las posesiones materiales Es fácil confundir el auténtico significado Del odio descontrolado No alcanzar a comprender El poder de la lucha Contra las creencias puras y resueltas Contra enemigos que solo escuchan a su alma Odio incontrolado Influenciado y, por tanto Apartado de la inocencia La cicatriz es permanente e interna La lluvia, ahora roja Alimenta la deuda de vida por las acciones pasadas Se adentra más en la tierra Pues la mente es más lenta ¿Qué le había llevado hasta la presente situación? La mente decae y se aferra a un recuerdo persistente De auténtica inocencia Llegó a la guerra Como un recién nacido llega al mundo Ignorante de los horrores y la luz del hacedor que lo salvaría El sonido del metal deslizándose entre cuero Le llega desde arriba Desde el segundo en que nació Hasta uno de sus últimos alientos Su mente Ha procesado y analizado conocimientos y experiencias Es verdad que pensó que podía ser sabio a sus ojos Pero sólo los más humildes Reconocen saber muy poco Prejuicios Especulaciones Y todas las falsas pretensiones Dejan paso al sonido del barrido del acero Y, finalmente, su alma Tan preparada como secos están sus ojos En esta iluminación final Accede a su promesa En la más pura de sus formas Joder Extracto de muerte de un templario Por ser Andrio Caballero de Andraste Y archivista templario Nueve del Cuatro del dragón En el aire Y en el viento Y en el mar Y en el agua Desde luego Y en la tierra Y en el barro Y en todas sus formas Joder Me ha dejado Uy, este relato me ha dejado como Como mal cuerpo Uf Será que es que Le he dotado como Como con No sé Como un aire así Un poco fúnebre Uf A ver Eh Ahí arriba hay una cosa Aquí hay una puerta No puedo acceder Voy a entrar primero A esta casilla A ver Qué es lo que Qué es lo que encuentro por aquí Cofres Uh, cofres Cofres, cofres Carta de amor Triturador, chasis Carta de amor Vamos a leer esta carta de amor Ya que estoy Amor mío Ansio bailar contigo Bajo la luz de la luna Con nuestros corazones Latiendo como si fueran Las acompasadas No, esto me parece que ya lo leí Creo que ya lo leí Sí, lo de hoy se ha ganado el sueldo Porque es de un noble Es de un noble que Que manda escribir al criado Esta también Porque como están desordenadas las escrituras estas Corpiño desgarrado Sois una cochina Eso también lo leí Cuerno de brontosaurio Ay, creo que es esta Querido Ay, muchísimas gracias Merselette Por esa suscripción Muchísimas gracias Un besillo muy grande Querido Cuando nos veamos la próxima vez Sería conveniente Que os dejaréis puesto el sombrero Y quizás También vuestras botas Y los pantalones Y la camisa también Yo me encargaré de hacer posible La susodicha situación Dios mío Yo me encargaré de hacer posible La susodicha situación Trancando la puerta Y colocando un guardia afuera Estáis advertido Uy, por Dios Estas cartas Hay cartas y cartas Pero estas cartas Son muy 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 especiales Hay algunas que están mejor Y otras que están peor Porque vamos Encima yo también Como estoy entrando ya en el juego De la interpretación Es como Uy, Dios mío Pero que estoy leyendo Sí O sea Me he fijado Digo ¿Esto es sangre? Este altar parece haber sido Utilizado hace poco Aún Hay sobre él Un charco de sangre Que resbala por los costados En pequeños regueros Y ahí todos mirándose Yo aquí Yo esto lo veo normal, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Yo lo hago También sé que no uno Puede perder tanta sangre Y vivir De acuerdo De acuerdo A ver, igual lo que ocultan Los habitantes de refugio Has visto algunas cosas Extrañas en el pueblo De refugio Aquí no todo Es lo que parece Y seguro que los aldeanos Están ocultando algo A ver Ya los indicios De la canción Esta del niño Ya apuntaban Apuntaban Bastante 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 Arriba Estoy por preguntarle al guardia En plan de Gran juego, Dragon Age Me ayudaste mucho Con tu aventura Final Fantasy VII ¡Ay! Pues no lo sabía Mira que Hago Hago mis vídeos En plan Con Total ignorancia Y desconocimiento Y Me suelo saltar Bastantes cosillas Y Vamos Que yo no hago guías Porque yo Voy Sin saber Soy Ignorante Apalabrada Así que Bueno Supongo que Gracias Por estas palabritas La verdad es que No suelo hacer guías Ya os digo Me alegra Me alegra Haberte ayudado Al menos Y eso Muchísimas gracias Por la Por la suscripción Bien Continuamos Voy a dejar al guardia Este aquí Porque lo mismo No sé si por aquí Al fondo Mira hay una raíz Elfica por ahí Lo estoy presintiendo Con mi poder Con mi poder Tabuladiense Vale Que Raíz elfica Tampoco es que Tampoco es que La necesitemos Porque Ya me pasé Ya dije Yo no me quedo Sin raíz elfica Otra vez Para hacer mis cataplasmas Y la última compra Que les hice A los elfos Fue abundante ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí que Yo también Joder Le pone nervioso Morrigan es la única Que pone nervioso Que es capaz de poner nervioso A este Madre mía Como La última vez Que los puso juntos En el grupo Empezaron ahí Bueno Empezó ella A tontear Y él A tontear más que nada Para importunarlo Al pobre mío Que en verdad Es un trocito De pan Pero vamos Morrigan al ver eso Dijo Uy Dios mío Ya tengo aquí material Yo ya tengo aquí material Para incordiar Y como ella Se divierte Se divierte haciéndolo Incordiando a los demás Vamos Es que no se lleva No se lleva bien Con nadie del grupo Es que ni conmigo Y mira que le regalo Cosas y demás Para tener los atributos altos En combate Pues no Hemos terminado La misión a Ostagar De retorno a Ostagar Y Tenemos ahí El cuerpo del rey Kailan Y es como Bueno ¿Qué hacemos con él? Bueno Pues es como Como es sangre real Vamos a erigirle una pira Así En plan humilde Porque no podemos Regresar el cuerpo A A Dennery Por los caminos Ahora mismo Y Y después de la pira Y del funeral Y todo Menos tres puntos A la relación de Morrigan Digo Pero bueno Tía ¿Qué te pasa? Que es un muerto ¿Qué quieres? ¿Que lo dejar ahí Con los lobos? Es que no sé No sé En qué está pensando Esta mujer Yo no sé A ver Tenemos aquí un aldeano Uy Esto Esto es como Muy predeterminado En plan de No tenemos nada para ti Fuera Por favor Vete Huye Ahora Madre mía Champiñones Ya que estás Ya que están tan Tan poco conversadores Tal cual Es como Venga A ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que he robado? ¿Una raíz elfica? Champiñón Supongo que una raíz elfica Diría que sí ¿Qué es la raíz elfica? Esta gente no suele tener Tampoco mucho Pero bueno Que tampoco Tampoco es Una gran pérdida Champiñón Champiñón de las profundidades Que yo creo que El champiñón de las profundidades Lo podré comprar En Osamar Que es el Enclave de los enanos A ver Otro librito Fájate que beba un poquillo Antes Los avaritas Empujados por las montañas De la espalda helada En tiempos lejanos Los hombres de las tribus Alamarri Se dividieron En tres grupos Uno Se aposentó En el valle de Ferelden Otro Fue perseguido Hasta la espesura De Córcari Y el último Regresó A las montañas Los fereldenos Los fereldenos actuales Tienen Poco parecido Con sus antepasados Alamarri Y los chasín Recuerdan Pocas De sus tradiciones Pero los avaritas Han cambiado Escasamente Con los siglos Al igual que los chasín Los avaritas No son un pueblo unido Cada tribu Vela por ella misma Y se debe solo A su señor Ok O sea que es más o menos Como la cultura fereldena Que cada pueblo Tiene Tiene como Un líder Un gran señor Y que ese señor Se debe luego Al rey Que está en Denerim Cada tribu Sí Vela por su Decía en su señor Siguen adorando A sus propios dioses Kor El padre de la montaña Hakon El aliento de invierno La dama de los cielos Así como A decenas De dioses animales Que nunca han dado A conocer Que nunca han dado A conocer Los extranjeros O sea que No se conocen Solo ellos Los conocen muy bien Ahí compartiendo Compartiendo cultura Que se diga Nada perdura En las montañas El viento Y la lluvia Acaban por erosionar Los bastiones Más resistentes Los valles Que eran cultivables Durante una generación En la siguiente Pasan a estar Yermos por el hielo De un año entero La caza No para de moverse Incluso entre ellos Los avaritas Nunca hacen Promesas absolutas Se casan Mediante un rito En el que el novio Intenta liberarse De una cuerda Firmemente anudada Mientras la novia Canta un himno A uno de los dioses Los nudos Que haya conseguido Desatar Cuando ella Termina la canción Son los años Que la mujer Permanecerá con el hombre Los llaneros Suelen olvidar Que no existen Alianzas permanentes Ni nada parecido En la espalda Del hada Ostras Que horror Supongo que tampoco Son muy sentimentales Esta gente Si se rigen Por cosas así Imagino que Alguna habrá En plan de Ay Flomilga Yo te amo Pero solo he podido Quitar dos nudos ¿Cómo vamos a estar Solo dos años? Y Flomilga Y a mi que me cuentas Haberte esforzado más Haber estudiado Uh mira Aquí hay un tendero Bueno señor tendero Con permiso Tengo aquí Un medallón Un medallón Antiguo Camafeo Que representa A una mujer Con joyas En el pelo El camafeo Está montado Sobre un medallón De filigrana De oro Uy yo creo que Esto es regalito Para Morrigan Botas de cuero Antibana O sea mira Esto es para Uy pues Pues que de cosas Esto me parece Que es para Shibra Ojo de mago 960 Probabilidad de crítica Distancia Más 3 Ataque Más 4 Más o menos Bueno es que Es idéntico Tienen los mismos Stats Espina de dragón G2 7 Pues se la voy a Se lo voy a poner A esta mujer A ver que tal Como arma secundaria Por aquí A ojo de mago Ahí Porque el arco de zorro Probabilidad de evitar Los ataques de proyectil Ok Pero Mata lobos Hostia No tiene destreza No No tiene destreza Bueno Pues nada No la puedes usar Liliana Te tienes que espabilar Te tienes que espabilar Porque yo si lo puedo Yo tengo destreza Superior a 34 Y si que puedo Ataque más 4 Daño más 2 Venga me voy a Me voy a poner este Uy pero que bonito No En plan así En comparación con este Aunque este Este también tiene Tiene su aquel Pero este es más fino A mi me gusta Me gusta todo lo finito Vale Pues ok Con permiso Disculpa Disculpa Bueno disculpa Y delante de él Delante de él Disculpa Y pasa igualmente Sabes Como venga No escuchas Como se te habla De verdad Mira que quería Mira que quería Comprarle algo Pero a ver Que está usted Escondiendo aquí A ver Que está Oh my god Oh my god Bueno Ahora Ahora buscamos el drama Cota de maya Ahora en cuanto salgamos Tendremos aquí Vamos Todo el pueblo En contra A no duele la ropa Que le quedan Este cadáver Desmembrado ¿Qué? Revelan Que venía de risco rojo Es uno de los caballeros Del ar Uh Dramita Dramita Y ese señor No tiene nada aquí Nada por aquí Que horror Creo que Creo que ha sido Mala idea Creo yo Que ha sido Mala idea Buf 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 A ver Venga Tú a por este Tú quédate aquí Tú Saca el bastón Y empieza Espérate No Así Vale Vale Y ahora Con vuestro permiso Venga Ahí os dejo Eh No Esto Vente aquí Espérate 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 No He visto volar Una flecha He visto Volar una flecha Pero no En la dirección Que 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 Yo creo Ok Café de librería Muchísimas gracias Por pasarte Y un besote Muy grande Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con esta la panza La matas Yo no sé Eso Creo que tú Te has llevado A la peor parte ¿No Sten? Me han dicho ¿Estamos bien? Mira Ahí hay otro Un adorador Golpear con precisión Va con las manos Desarmadas El pobre Madre mía Todo Todo el pueblo En contra ¿Sabes? Joder Qué horror Qué horror No sé si Cuando Cuando O sea Decimos que no Le sacamos un poco De información Y tal Si hacemos Si optamos Por eso Podemos seguir hablando Con el resto del pueblo No lo sé Lo mismo Lo mismo Lo roto un poco Pero bueno Nosotros ya hemos venido aquí A montar jarana Es que no No hay más ¿Qué es esto? ¿Dónde va esto? Mapa del mundo No, pero por aquí Hay otra cosilla ¿Yo por qué estoy llevando A esta señora Cuando tengo a la mía Aquí súper cuqui? Vale Aquí tengo otro adorador De momento son fáciles De momento Considero que Que son relativamente fáciles Vale Ahí creo que hay otro Sí Hay otro adorador Voy a intentar Fulminarlo Fakia Bueno, bueno Madre mía Hay dos Vale Como tú quieras Ok Adiós 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 Se ha paralizado Madre mía Eso es por Creo que es por Una de las runas Que tenemos equipadas Madre mía Bueno Pues nada Mucha sangre Y mucha muerte Lo siento Lo siento Adiós 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 Gracias.